Ajá, doce discípulos, educando a la competencia, jeje, ey, este es Gokalde, el Abayalde, ey, este es el Chanchan de Carchanchan, ey, oye, ¿qué fue? Estás de quieto, veterano, ya yo estoy cano, y to' tus males, yo sano, pues claro, ya te puede costar caro, no paro, su rica es un vacabano, dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la rindidera, el Abayalde lo tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben, así son las cosas, lírica mala mañosa, meligosa y super maliciosa, del agua masa libre al odio, Ajá, que aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, si tú eres manilo, manilo, dale pui pa' abajo que la última la paga el que no voy ni a mencionarte, jeje, los míos es punto y aparte, jeje, tírame pa'lante, calle pero elegante, ey, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, ey, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, en los doce, abayaldeando, pa' que la casa cose, tengo calderón pa' que redocen, con mis piques, como zambique, jeje, el proterío pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío, por eso ando espanecido, a pambichao, que me bailen bien pillao, guayao, que la valla al de mentao, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole plito y pa' las nenas, mis enemigos dan pena, jeje, ahora están grabando bopi plena, esa es buena, bañate con azucena, a la orilla de río, oyendo de esta maicena, pa' que logres enterarte, un mapa, tengo que darte, los míos es punto y aparte, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, Pero elegante Estírame pa'lante Ey Es que fue Es que fue Ah Calle Pero elegante Estírame pa'lante Ey Como quiera que lo haga gusta Más que me despego Las muchachas me gustan Más que me despego